Hola que tal amigos, muy buenas tardes desde Japón, aquí los saluda su amiga Tarni Pues bueno, hoy quiero mostrarles un poco el Family Mart Quiero que sepan a las personas que nunca han visitado un Family Mart Que es como los Oxus de México, yo soy de México, no sé en otros lados de Latinoamérica Cómo se llaman las tiendas de paso Y pues bueno, vamos a echar un vistazo a ver qué encontramos Y a ver qué compro porque tengo un poquito de hambre Y pues acompáñenme De este lado te podrás dar cuenta que vas a encontrar brochetas de pollo, papa empanizada, papas fritas, salchichas y banderillas De hecho, todo lo que venden aquí no pasa de 300 yenes, lo más barato son de 100 yenes En esta área podrás encontrar cafés y tés calientitos Tienen bebidas, heladas y bebidas calientes y comida ya preparada Solamente para que calientes en el microondas En caso de que hayas tomado algún platillo de comida y se encuentre helado Recuerdan que en Family Mart le puedes decir a la persona Korewa atatakai kudasai Esto calientito por favor, el agente te va a entender En caso de que entraste al Family Mart y no tienes hambre Puedes pasar a probar los pastelitos que tienen Acompañado de un café caliente o helado Ahí mismo vas a poder encontrar A mí en lo personal me encantan las papitas picantes Pero si a ti te gustan solo las papitas que tengan un poco de sal O sin sal, una papa natural También vas a encontrar sabritas de estas O papitas En el área de aquí frente te darás cuenta que podemos observar Aguas, jugos, jugos naturales, yogures Y algunos flan que se te llenan a antojar Algunas ensaladas, también yogures Y todo es muy económico Sé que te interesará En el área de aquí podrás encontrar lo que son Tés helados, aguas, aguas con sabor Jugos, sodas y también bebidas alcohólicas Realmente mi cerveza favorita viene siendo la de Sapporo, Asahi y entre otras más Tienes que probar Joroyoi Tienen una gran variedad de sabores Son bebidas alcohólicas Tiene alcohol pero es muy muy mínimo Y es realmente económico Cuesta como 141 yen Y sé que te va a encantar En caso de que llegues con mucha hambre Quiero que sepas que también venden comida congelada No, dejen tomo algo porque en realidad sí tengo hambre Acá son las 2 de la tarde Y hoy la verdad no me siento con mucha hambre Quiero algo ligerito Yo creo que voy a llevarme un sándwich o algo así O ligero Uno de los panecitos que venden en Family Mark Es que puedes agarrarlo con el mismo papel Y no es necesario tocarlo Así les muestro Mi pan favorito aquí en Japón Aparte del melón pan Y da takimasu Miren quiero mostrarle Como es que sale el quesito Sabe tomate y tiene queso Es como por eso que se llama pizza Porque es como una pizza Y pues bueno Vamos a pasar a probar esta bebida Ya la acabo de abrir A ver si está Está bien buena De hecho sabe a durazno Y podemos ver el durazno Me encanta este Bueno les voy a mostrar también Cómo son las tapitas que compré Compré estas papitas Que tienen por cierto Mucho, mucho, mucho chile Y están super mega enchilosas Ya no vamos a abrirlas Pensé que se mirarían así Las papitas estas Pero son así Parecen como Sabritas de la sabrita Ya saben de cuáles digo Las amarillas Que venden en México Pero con la presentación japonesa Y han de estar muy muy Pero aquí miren Aquí está en la foto No me fijé la verdad A mí están super picosas Me gustaría traer palillos No traigo palillos Saben que me gusta comer con palillos Pues bueno Vamos a probarlas A ver qué tal saben Huelen a chile Muy bien Muy bien Muy bien Están super picosas Están bien picosas Amigos Me gustan Quiero llorar Sí, tienen mucho chile Mucho, mucho, mucho Demasiado chile Tengan cuidado Cuando vayan a probar Estos Porque tienen mucho, mucho, mucho Mucho chile Hoy es viernes Amigos Por acá Es viernes Y el cuerpo lo sabe Ya no podía hablar muy bien Porque estaba un japonés Sentado Casi enseguida de mí Ahí Y desde Hasta eso Que acá en Japón Te respetan mucho Si estás hablando O no sé En otro idioma Si estás haciendo Lo que sea Todo el mundo respete Tu espacio Es lo que me encanta De Japón Un autobús Lo que estaba diciendo aquí Que en realidad Estas papitas Están muy picosas Pero de verdad Que están muy buenas Si te gusta un poquito El picante O mucho el picante Sí, recomiendo Que las pruebes Realmente Para mí sí Pienso que Están muy picantes Pero me encantaron Estas papitas Pues bueno Muchas gracias por haber visto el video Ya sabes Si te gustó el video No olvides apoyarme Con una manita arriba Y si quieres seguir mirando Todos los videos Por favor no olvides suscribirte Para que así Puedas seguir disfrutando Japón A mi lado ¡Hasta la próxima! Bye bye Gracias ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!